El Comité de Seguridad Ciudadana de la fecha, le voy a pedir a la Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. Comisario de Lima Sur de Turismo, en representación del Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, el Capitán Erick Velo Montoya. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación de la Capitán Blanca Cardeña Mamani, Lalférez Silvia Herrera Quispe. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, Doctora Giovanna Sebastián Sánchez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, en representación del Doctor Manuel Vilcher Saldiva. El Doctor Luis Areval Hernández. Hay coron, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Entonces, damos por instalada la sesión número 137, desde que comenzó la gestión. Ayer, justamente, en un foro yo comentaba esto, y la verdad que la gente se quedaba sorprendida de que hayamos tenido, hasta el día de hoy, 136 reuniones, este era 137, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Pero esto es importante y bueno, porque se evalúa y se aprecia, no solamente al interior de Miraflores, sino también hacia afuera. Y esto nos ha generado un petitorio para poder estar en contacto en los próximos días con el Ministro del Interior. Hemos coordinado una reunión para el martes 4, en la tarde, a las 4 de la tarde, entiendo. Martes 10. Perdón, martes 10, martes 10 a las 4 de la tarde, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Donde haríamos el Comité de Seguridad Ciudadana de la próxima semana, con la presencia del Ministro Walter Albán, para poder intercambiar también algunas ideas positivas, por cierto, de lo que se viene haciendo aquí en Miraflores, y de las cosas que el Ministerio podría hacer también por nosotros. En consecuencia, desde ya, los estoy invitando y citando, es el martes que viene, martes 10, a las 4 de la tarde, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en la cuadra 52 de la Avenida Arequipa. Están todos invitados. Hay que notificar, de todas maneras, a las personas formalmente, para que ese sea el día del Comité de Seguridad Ciudadana. Y yo les pediría que se vaya pensando también en algunas cosas que podríamos plantear como petitorios o necesidades para poder trabajar de mejor forma con el Ministerio del Interior. Bien, dicho esto, voy a cerrar esta parte de este importante informe, sin duda, y le vamos a hacer el uso de la palabra a nuestro Secretario Técnico, el señor Augusto Vega, para que nos pueda dar los informes que tiene él en cartera. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. También buenos días a los vecinos que nos observan por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú, básicamente construcción civil, motos lineales, acantilados, y otros que en su oportunidad, los jefes de área nos harán conocer. Cumplo con informar que en la actualidad contamos con dos cámaras más, ubicada una de ellas en la Avenida Pardo con Zabala, y la otra en 28 de julio con Grimaldo del Solar, con lo que a la fecha contaríamos con 136 cámaras operativas. Seguimos entregando a los colegios de nivel inicial del Distrito la cartilla de la campaña Papito Recuerda. En el transcurso de la próxima semana se hará por finalizar dicha campaña. Se ha coordinado con la Policía Nacional a fin de garantizar la seguridad en lo relacionado al encendido de las luces navideñas en el óvalo Miraflores y Parque Raimonde, que se realizará el día sábado 7 de diciembre a las 8 y 7 de la noche, respectivamente. Y por último, señor alcalde, con relación al curso de distrañamiento de Mismacota 2013, este domingo 8 de diciembre se va a desarrollar en el Parque María Rey, motivo por el cual invito a los vecinos que nos están mirando por Mirateven para que concurran con sus canes a dicho parque para recibir un adiestramiento especial por parte de nuestro personal especializado. Eso es todo lo que tengo que informar, doctor. Muchas gracias. Yo solamente quisiera felicitar la puesta de dos cámaras más. Este es un esfuerzo muy grande. Cuando comenzamos la gestión, hace ya casi 3 años atrás, encontramos 43 cámaras que estaban funcionando y hoy tenemos 136 cámaras al servicio de los miraflorinos, más las 18 cámaras, que no las consideramos nuestras, pero por convenio con la Municipalidad Metropolitana, esas 18 cámaras del Metropolitano también se pueden y se visualizan, de hecho, desde la central de alerta Miraflores. Esto quiere decir que seguimos avanzando en la tenencia y generación de recursos que están al servicio de la ciudadanía. Podemos repetir, por favor, las ubicaciones de las nuevas cámaras para que todos los miembros del comité se familiaricen y que quede bien claro que son ahora 136 cámaras, cuando en origen, al inicio de la gestión, comenzamos con 43. Por favor, secretario técnico. Correcto, señor Cárdenas. Una de ellas está ubicada, reitero, en la avenida Pardo con Zavala y la otra cámara está ubicada en 28 de julio con Grimaldo del Solar. Hay algún miembro, creo que, de la mesa que se va a favorecer con estas cámaras, ¿no? Hay alguien cercano, creo, o no. No, no. Bien, gracias. Pediría entonces que pasemos al siguiente punto de la sesión, que son los informes de los comisarios. Le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Néstor Pita Herrera, comisario de la Comisaría Central de Miraflores. Adelante, comandante. Gracias, señor Alcaldio. Buenos días, señor enmembro del COICET. Bueno, para hacer conocer que se continúa con el servicio en el Hotel Sol de Oro, donde se alojan las delegaciones extranjeras que participan en el décimo encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadística Vitales, promovido por la RANET. Asimismo, se continúa con el servicio en el Hotel Marriott, Ibis, W3 y Deisler, donde se alojan los participantes de la decimoquinta conferencia general de la Organización de Naciones Unidas. Servicio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico, donde se lleva a cabo el segundo taller de la Plataforma Regional de Estrategia de Desarrollo Bajo Emociones para Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Ministerio del Ambiente. Hago a conocer esto para que ustedes conozcan que no solamente la policía está en lo que es enfrascado al patriaje motorizado, a lo que es los operativos contra la delincuencia común, sino también que tenemos la gran responsabilidad de prestar garantía y dar seguridad a los funcionarios extranjeros que visitan la capital de la República a cumplir actividades cuyas sedes se encuentran acá en Miraflores. Asimismo, hacer conocer que se continúan con los operativos conjuntos Policía Serenazgo contra la moto Lineales, la delincuencia común en sus diversas modalidades, Parque María Reis y Cae de las Pisas. Hacer conocer al COICET de que en el mes de diciembre contamos con el 100% de los efectivos de la comisaría con capacidad para coberturar los diferentes servicios policiales ante el advenimiento de las fiestas por Navidad y Año Nuevo. Es decir, patriaje integrado a las 24 horas del día, efectivos policiales en el Muro Santa Cruz, de 8 a 14 horas, a 18 a 16 horas, perdón, y en los diferentes puntos llamados entre comillas críticos dentro de la jurisdicción de Miraflores. Asimismo, ya voy a coordinar con la central de Arta Miraflores para que cuando se visualice el ingreso a nuestra jurisdicción de una moto de alto cilindraje con dos ocupantes en ella, entonces se comunique inmediatamente a la COPOL de la comisaría para poder intervenirlos. No esperar que ellos cometan de repente algún inicio penal para poder nosotros recién probar nuestra capacidad de respuesta, sino patriaje preventivo e intervenirlos para poder identificar plenamente y ver cuál es la situación dentro de la jurisdicción policial. Con relación a la cobertura del servicio, vuelvo a repetir, tenemos el 100% dentro de mi estrategia durante este año ha sido que el personal policial cubra vacaciones de enero a noviembre, de tal manera que todos mis efectivos, todos, empezando en el comisario hasta el último suficial, estén permanentemente al servicio en el mes de diciembre a la ciudadanía Miraflores. Es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias, comandante. No sé si alguien quisiera hacer alguna consulta sobre lo que se ha mencionado. Si ha quedado claro, entonces vamos ahora a darle el uso de la palabra al mayor Alberto Rojas, que es el comisario de San Antonio. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Durante la semana que hemos pasado, la comisaría de San Antonio tuvo la seguridad en las elecciones del colegio médico que se realizó en el colegio Juan Alarco Danmer, en el cual se realizó todo, si no vean. También continuamos con los operativos a los motos lineales en forma conjunta, con tanto con personal de las unidades especializadas, sea escuadrón de emergencia, tránsito, alcoholegmia, y la comisaría, así también con la participación de personal de Serenago del área 3. Por otro lado, hemos realizado reuniones con personal del jefe del área 3 y con los cambistas en la casa de adulto mayor, con la finalidad de darles reiteradas las recomendaciones, especialmente en estas fiestas navideñas, para que a donde también informa personal su autoprotección, muy aparte de la seguridad que se le va a brindar tanto a la comisaría como al personal de la municipalidad. Bien, muchas gracias. No sé si tenemos alguna situación de relevancia en cuanto a la compañía general de bomberos. Sí, que he dicho sepas, ayer estuvieron de aniversario. Un abrazo por esta situación. Muchas gracias. Buenos días a todos los miembros del comité. Para informarle que se cumplió con lo que se había ofrecido la semana pasada en este comité, se verificaron los hidrantes, los hoteles donde están los invitados de la conferencia de Naciones Unidas, encontrarnos en buen estado, salvo a uno en el marro, que no podíamos abrir la tapa de 4 pulgadas. Se ha hecho un informe para que CEDAPAL tome las medidas correctivas. Adicionalmente, como parte del operativo Naciones Unidas, tenemos la unidad de materiales peligrosos todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche en el Hotel Westing, con personal para caso de alguna emergencia con materiales peligrosos. El día de ayer cumplimos 153 años de vida institucional, con un día bastante movido, ya que en la madrugada tuvimos un incendio grande en Vía del Salgado, donde fueron todas nuestras unidades. a las 10 de la mañana también nos fuimos al incendio en el centro de Lima, así que hemos estado bastante ocupados. Adicionalmente a eso, dentro de las unidades, hay dos unidades que están en los talleres, que es la unidad médica, la unidad máquina 28.1, la unidad de agua, la cual tiene desperfectos mecánicos. Tenemos el compromiso del apoyo de la municipalidad para que este fin de semana ya esté operativa la médica. La máquina 28.1 debería estar operativa ya la próxima semana. Adicionalmente a eso, estamos con personal con guardias llenas, ya que, como comenté en la reunión pasada, tenemos los muchachos de vacaciones que nos permitan tener guardias llenas y también informar que la semana pasada se han graduado 12 bomberos nuevos que permiten tener una mejor operatividad en la compañía. Gracias. Muchísimas gracias al comandante Nostipiani. Y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera poder formularle en estos momentos. Si no la hay, vamos a dar entonces el uso de la palabra a los jefes de área para que nos comenten cómo ha estado esta semana y qué cosas se han realizado y qué otras actividades tienen también programadas. Le damos el uso de la palabra al señor Peralta. Señor alcalde, buenos días. Señor miembro del integrante del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Señores vecinos, el área 1, las actividades que ha realizado la semana del 21 de noviembre al 5 de diciembre son las siguientes. Durante esta semana hemos visitado los centros educativos entregándoles la cartilla de la campaña Papito Recuérdame, donde se resaltan los valores. El martes 3 de diciembre de 10 a 10 y 30 en el Nido San Ignacio Loyola, cito en la Avenida Arequipa, 51-31. 38 niños de 3, 4 y 5 años. Y miércoles 4 de diciembre de 10 a 10 y 30 en el Colegio Independencia, cito en el Paseo de República, 49. Fuera 49. 20 niños de 4 y 5 años. El día jueves 5 de diciembre, 10 a 10 y 30 horas en el Nido Children Center, cito en la Avenida Lamar, 7 de 60, 15 niños de 4 y 5 años. Se continúan con los servicios especiales indicados por la sugerencia de serenazgo. Iglesias y templos del Área 1, Colegio de la Jurisdicción, calles y avenidas con retrato de gran afluencia al público. En Olóbalo Gutiérrez, servicios de las 24 horas. Atención de Modo, Santa Cruz, esta semana hemos brindado 21 atenciones. Seguimos brindando seguridad en los malecones, en los puentes también del Instituto de Cargo de la Brigada Canina, de 16 a 22 horas. El domingo 1 de diciembre se llevó a cabo el programa de Estando Mi Mascota, en el Parque María Reis. Ahí están los 98 canes, asistieron 145 vecinos aproximadamente. Se está cubriendo el servicio de la playa de la jurisdicción a las 24 horas. Operativos. En la presente semana, hemos brindado los siguientes operativos. Motos lineales. Se ha realizado en conexión con la Comisaría de Minofuera y el Escuadrón de Emergencia Sur. Tres operativos interviniendo, 517 motos. Se puso en suerte la Comisaría de Minofuera y 20 motos. Cuatro por no portar SOAT, seis por no tener licencia de conducir, uno por tener licencia falsa y nueve por no contar con la documentación respectiva. Trabajadores en obra de construcción. En coordinación con la Comisaría de Minofuera y el Escuadrón de Emergencia Sur, se han visitado nueve obras en construcción, verificando antecedentes de escritorio a un total de 255 obreros sin novedad. Conmocio ambulatorio. Continuamos con los operativos. Se orientaron esta semana a 55 ambulantes. Lavadores de vehículos, nueve operativos con decomiso de baldes y utensilios utilizados para esta actividad. Se orientaron a retirarse a 15 lavacarros. Recicladores con retención de bolsas, 16 operativos. Retención de bolsas y reciclaje puesta a disposición en los caminos compactadores, orientando esta semana a 5 recicladores. Patrullaje integrado con San Juan de San Isidro. El día viernes 29 de noviembre en la avenida Aramburú y Arequipa de 22 a 00. El sábado 30 de noviembre en la avenida Aramburú y Arequipa de 22 a 00. El lunes 2 de diciembre Aramburú y Arequipa de 22 a 00. Y el jueves 5 de diciembre Eólogo Gutiérrez de 10 a 12 horas. Taxistas aumentando en la vía pública se orientaron a un total de 53 taxistas. Intervinciones resaltantes. El lunes 2 de diciembre 2013 a las 18 horas se hallazgo y devolución de una billetera con documentos y dinero en efectivo. Y el martes 3 de diciembre a las 5 horas retención de dos sospechosos por robo de enseres en el interior del condomino en la calle González Prada 355. Eso es todo, doctor, con referente al área 1. Muy bien, muchas gracias, señor Peralta. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto? Señora Carmela Cebolla, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señores miembros del CODISEC. Para felicitar de una manera muy especial al jefe de área 1, me llena de felicidad, de satisfacción al escuchar de que le están dando la debida importancia al nivel inicial, porque sabemos que el nivel inicial es el cimiento de la educación. de la educación. Estos niños nunca se van a olvidar de los primeros conocimientos en seguridad ciudadana. Mis sinceras felicitaciones, señor jefe del área 1. Gracias. Bien, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Carrera también, que quiere hacer un comentario. Adelante, por favor. Señor alcalde, buenos días, señores miembros señor Codicec, señor jefe del área 1. Felicitaciones por su presentación siempre muy activa, muy precisa y concisa. Las palabras a las cuales yo represento quisiera, para ser más interactivo y yo, que siempre estamos actuando y las ideas no se escapen, es mi preocupación es ya venimos en una etapa de una temporada de verano. El área de todo lo que es las playas, lo que es albataje, esta es su responsabilidad. Entonces, visto y expuesto ello para que tenga consideración estar, nosotros hemos estado adelante, así que lo dejo en el tintero. La segunda es, siempre veo la exposición, pero algo que me ha traído hoy día y vengo trayéndolo es tránsito. He combinado, he recorrido la zona, se ven carros en situación de abandono, alguna problemática de tránsito la estamos manejando muy bien, señor alcalde, la manejamos bien dentro de todo, ¿no? pero tenemos horas puntas, tenemos eventos, tenemos restaurantes, no podemos parar el progreso, pero sí podemos controlar, estamos controlando toda la seguridad y veo tránsito y un poco de fiscalización, es lo que yo le pido. Las unidades, los cascos, estas cámaras de los cascos es mi preocupación, el otro día no las vi, no vi ello, no las vi dentro de los cascos y es algo muy útil y que la ciudadanía y quienes nos visitan a mí me han conversado y me han preguntado y me han dicho oye, esto solamente lo he visto en Nueva York, efectivamente, yo he visto su uso y puedo dar fe de la importancia, en un momento dado tenemos la cámara en el casco y no saben lo bueno y positivo que es y lo informo a los vecinos que nos siguen por MiraTV, a todos los vecinos miraflorinos, ello era lo que quería recalcar en el área 1. Muchas gracias. Muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a liberarlo al señor Peralta y le pedimos en el caso del área 2 al señor Valenzuela que nos pueda dar sus apreciaciones de lo que han realizado durante la semana. Adelante, señor Valenzuela. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Ciudad Ciudadana, vecinos que nos siguen por MiraTV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2 del viernes 29 de noviembre a jueves 5 de diciembre ha tenido las siguientes intervenciones. En capacitaciones se ha capacitado in situ a 24 cambistas, 32 conserjes, asimismo se está orientando a personal de locales comerciales respecto a la seguridad interna que deben adoptar referente a las personas sospechosas que pueden ingresar a sus locales para cometer ilícitos. El 30 de noviembre en coordinación con la señorita Rosa Inés Vázquez, coordinadora del programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores, partió charlas a 120 trabajadores de la constructora Grupo Danielson ubicada en la calle Berlín 947 con la finalidad de evitar el acoso sexual callejero, habiendo empezado dichas charlas a horas 7 y 20 culminando a horas 7 y 50. El 3 de septiembre a las 10 horas se impatió charlas a 45 alumnos de inicial del colegio de la reparación asimismo se les hizo entrega de la cartilla de la campaña Papito Recuerda y el 4 de diciembre a las 12 horas se impatió charlas a 45 alumnos de inicial del colegio SANA a los que se les hizo entrega de la cartilla de la campaña Papito Recuerda también. Operativos El área 2 ha realizado los siguientes operativos 7 operativos de construcción civil habiéndose intervenido con apoyo de la Policía Nacional un total de 255 obreros sin novedad. Asimismo el área 2 ha realizado 3 operativos de motos lineales con apoyo de la Policía Nacional habiéndose intervenido 110 motos de las cuales 5 fueron puestas a disposición de la Comisaría de Miraflores. Dichos operativos se realizaron en coordinación con el comandante Néstor Pita Herrera comisario de Miraflores y el comandante Frey Delgado de la Torre Jefe de Departamento Sur 1 Operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos en la vía pública de recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización del comercio informal continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco en puentes y acantilados servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en los colegios iglesias puentes se continúa imponiéndose papeletas educativas a los vehículos mal estacionados se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal Segway continúa prestando servicios en la zona de microcentro parques y malecones intervenciones meritorias el área 2 ha tenido tres intervenciones resaltantes el sábado 30 de noviembre el personal de servicio en el arco cuadra 4 capturó un sujeto que había hurtado prendas en una zapatería con apoyo de la policía nacional fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el lunes 2 de diciembre personal de serenazgo de servicio en la avenida Larco cuadra 2 con apoyo de la policía nacional capturó un sujeto que hurtó prendas de vestir al interior de la tienda Topi Top ubicada en la avenida Larco 257 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el lunes 2 de diciembre a horas 13 y 20 personal de motorizado de serenazgo de servicio en la subzona 6B calle de las pisas capturó un sujeto que había hurtado el celular a una transegúnte con apoyo de la policía nacional se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores encargos referente a las papeletas educativas se orientó al personal para que sean colocadas en la ventana lateral del lado izquierdo del conductor y no en el parabrisas se ha incrementado el servicio en los malecones y alrededores se ha dispuesto servicio permanente en toda la bajada alta para evitar el consumo de drogas y alcohol eso es todo señor alcalde hasta el momento igualito que en el caso anterior si hay alguien que quiere hacer algún comentario está pidiendo hacer un comentario el señor Carrera tiene el uso de la palabra señor Valenzuela jefe del área 2 muy buenos días señor Valenzuela a ver el área 2 estadísticamente siempre tiene un asalto porque tenemos los locales comerciales el área 2 es una zona residencial comercial actualmente llena de hoteles y de centros comerciales yo como vecino del área 2 voy a tomar la palabra conversado con vecinos y con delegados vecinales a los cuales si me preocupa muchísimo lo que es tránsito carros abandonados que es un trabajo compartido no es su responsabilidad trabajo compartido con fiscalización y con tránsito así mismo hay puntos específicos en horas punta llamamos horas punta cuando hay más afluencia de carros en la cual necesitamos la presencia y se ha dejado se ha dejado olvidado la presencia por más que llamado reiterado en ese punto que ha sido pedido acá tercero no sé si en la noche ustedes hacen unos operativos que me llaman y lo dije y ahora me están mirando los vecinos y por ello tengo que hacerlo presente estos operativos de los soldaditos mal llamados parantes los parantes en la noche y distrae un poco al personal del serenazgo y la gente se encuentra nerviosa yo no sé si eso lo podría hacer fiscalización dado que es su responsabilidad no es responsabilidad la seguridad el primer anillo necesitamos más patrullaje porque viene diciembre al venir diciembre nosotros somos más visitados ya hay más afluencia de gente ello y también cámaras yo he vivido el caso de cámaras y quiero pedirle un servicio al señor alcalde y antes que nada perdonen ustedes pero quiero felicitar al alcalde a Sergio porque en seguridad ciudadana hay algún corte no solamente ver tránsito la protección en mi caminar pude apreciar algo que era seguridad belleza y que este distrito se agranda son las plantas que hemos puesto en la avenida pardo donde uno puede caminar en diferentes horas y tener un punto de relaje un relaje visual disculpe que haya un corte pero esta idea es maravillosa no solamente acá vemos discutimos dialogamos sobre lo que es seguridad esté en el área 2 yo los felicito al señor alcalde por ello y al señor Sergio Mesa a ver si en la 28 de julio y la paz podemos poner estas plantitas colgantes que sería muy bueno sé que es un poco costoso pero la generosidad de diciembre y la navidad sé que Sergio lo va a hacer ello era lo que quería retomando el tema y agradeciendo al alcalde de ello es lo más importante es tránsito señor tránsito carros abandonados somos un distrito que nos dejan los carros lo dije la sesión pasada para que nosotros lo cuidemos yo he hecho una investigación bien severa y no son del distrito y ni siquiera la empresa del distrito claro nosotros lo cuidamos enhorabuena pero es lo que lo voy a pedir por lo demás lo felicito en su labor hemos dialogado muchísimo pero si lo felicito en la labor al comisario que también área 1 área 2 antes de pasar a la área 3 felicitaciones y muchas gracias muchas gracias porque el puesto de Santa Cruz tiene un efectivo policial el señor alcalde recogió la voz del vecino lo tomó usted he pasado y lo he visto gracias eso era todo muy bien vamos a darle el uso de la palabra ahora señor Pinsas permiso señor alcalde gracias señor alcalde buenos días integrantes del comité de seguridad vecinos de Miraflores muy buenos días en el área 3 continuamos con el patrullaje diario en el turno de 15 a 22 horas con los serenazgos de los distritos de Surco Barranco y Surquillo en las zonas limítrofes operativos de control vehicular el día lunes 2 de diciembre se realizó operativo de control vehicular en la avenida reducto cuadra 11 interviniéndose 74 motos lineales y 28 vehículos mayores el día miércoles 4 de diciembre en la avenida en la intersección de la avenida república de Panamá con 28 de julio 19 motos lineales el día jueves 5 de diciembre también nuevamente en la avenida reducto cuadra 11 operativo de moto lineal se intervinieron 15 motos lineales y 28 vehículos mayores haciendo un total de 108 motos lineales y 76 vehículos mayores en el transcurso de la semana siempre con la participación de la comisaría de San Antonio y el apoyo incondicional de las unidades de tránsito y el escobrón de emergencia Lima Sur 1 así como la coordinación constante con la central alerta Miraflores operativos de construcción civil el día jueves 28 de noviembre se realizó en la avenida Ernesto Montaña número 226 con la participación de la comisaría de San Antonio y serenazgo se intervinieron 20 obreros sin novedad charlas a cambistas de moneda extranjera en el local del adulto mayor el día lunes 2 de diciembre 18 horas con la participación del mayor Rojas Méndez comisario de San Antonio el coordinador del área 3 señor José Ríos se dieron charlas de 19 cambistas a los que aparte de las recomendaciones de seguridad personal también se les proyectó un video sobre modalidades de asalto a cambistas habiendo quedado con ellos en que la coordinación en este mes de diciembre tiene que ser de mayor intensidad por tratarse de un mes sumamente complicado también tuvimos una reunión con la junta vecinal de la comisaría de San Antonio coordinación realizada con la señora Carmela Segovia quien estuvo presente así como el comisario de la jurisdicción y el coordinador del área 3 donde se trataron temas sobre vigilancia y seguridad ciudadana esto fue en el local del adulto mayor a las 16 horas visitas a los centros de educación inicial se efectuaron tres visitas a los centros de educación inicial nuestra señora de las Mercedes donde se entregaron cartillas de seguridad en la campaña Papito Recuerda a 52 alumnos también se visitó el centro de educación inicial Juan Pablo II donde se atendió a 40 alumnos y en la cuna Jardín La Merced donde se atendió a 63 alumnos en total un total de 145 niños que fueron objeto de consejos y con un lenguaje muy sencillo hacerles ver de que ellos pueden ser los profesores de sus padres ese es el modelo de la cartilla que se ha entregado donde van a colocar la fotografía del menor y se lo van a regalar a sus padres al llegar a sus domicilios Intervenciones resaltantes Amago de incendio en la calle Víctor Maldonado en la intersección con la calle Capulíes donde la oportuna llegada del cuerpo de bomberos hizo que se pueda sufocar rápidamente el amago incendio con el apoyo del personal de Serenago del área 3 Otra intervención resaltante fue el día jueves 5 de diciembre donde en mediaciones de la cuadra 4 de la calle Gómez Sánchez el Serenago de la zona en compañía de la Policía Nacional durante su patrullaje pudieron observar de que una escolar iba a ser asaltada por dos sujetos los cuales fueron intervenidos y en su poder se les encontró un arma blanca al ser conducidos a la comisaría ambos sujetos tenían 17 años fueron menores de edad puestos a disposición de la comisaría durante la presente semana no se han registrado en el área 3 denuncias por robo de vehículos ni a viviendas familiares así mismo constantemente se recuerda al personal la campaña de tolerancia cero respecto al consumo de sustancias tóxicas y de vías alcohólicas en la vía pública eso es todo señor alcalde una pregunta con relación a las personas que tuvieron esa arma blanca que se está viendo eran estudiantes escolares bueno no estaban con uniforme escolar fueron puestos después de la comisaría ellos han continuado con la investigación y estaban saliendo de algún colegio no 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 estaban con ropa de civil señor alcalde ya ok bueno hay que tomar todos los antecedentes de estas personas para poder tener claro me dice el mayor Rojas que quiere hacer con relación a esa intervención los menores viven en la jurisdicción de Pamplona se ha comunicado a la autoridad competente se le ha hecho llamar a los padres y se ha procedido de acuerdo a ley para estos casos de infractores quiere decir que estos menores venían a cometer actos ilícitos acá lo que ellos aducen que venían acá le habían ofrecido para lavar vehículos y miraflores y que ese cuchillo lo había recién adquirido lo habían comprado pero no para uso delictivo ya ok hay que tener en cuenta entonces estos antecedentes para digamos cuidados futuros ¿no? de acuerdo bien no sé si hay algún otro tema señor Pinsas creo que ahí termina la intervención otra vez ofrezco si hay alguien que quiera hacer algún comentario si no queda usted liberado muchas gracias bien algún miembro del comité que quiera tener alguna intervención de manera libre le damos el uso la palabra al secretario técnico al señor Augusto B. García gracias señor alcalde solamente para hacer conocer la promulgación de la ley 30.1.20 la ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras de videovigilancia públicas y privadas entre otros aspectos menciona que en caso de presunción de comisión de un delito una falta el propietario de la cámara de videovigilancia sea esta una persona natural o jurídica debe informar a la autoridad competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la policía nacional de Perú o al ministerio público según corresponda cuando fuera requerido por distintas instituciones asimismo garantiza la confidencialidad de la identidad de la persona que está entregando las imágenes o el video entonces esta ley es parte del sistema nacional de seguridad ciudadana relacionado al COVID-19 eso es todo señor alcalde bien muchas gracias es un elemento más que se pone al servicio de la seguridad y que creo que puede servir para lo que son procesos investigatorios estoy seguro que el comandante de Alanya ha escuchado esto y le va a servir muchísimo en su accionar cotidiano bien no sé si hay alguna otra intervención si no la yo quisiera hacer una suerte de recuento de algunas cosas que a las que quisiera pedir que se le ponga un poco más de fuerza o digamos un poco más de atención o tenerlo en cuenta simplemente porque estamos en una etapa de fiestas donde hay siempre se generan más necesidades producto de que las personas quieren tener situaciones de mejor en sus casas en las mesas y algunas personas utilizan estos estos momentos para cometer fechorías en consecuencia creo que tenemos que estar muy atentos sobre todo en el área central de Miraflores donde están los comercios pero no solamente aquí sino en todo el resto del distrito para doblar la atención siempre en fiestas es una ocasión donde las personas suelen buscar cometer ilícitos entonces dentro de la línea de prevención que nosotros estamos trabajando pido un refuerzo en el trabajo en ese aspecto otro refuerzo importante tiene que ver con las campañas que estamos realizando que tienen que ver con las personas dentro del ámbito de un lanzamiento que se hizo hace algún tiempo con el ministerio con el Minsetur concretamente con el sector turismo del Minsetur estamos trabajando la campaña que se llama Lima Protégeme que es la protección contra la explotación infantil esto lo hemos venido también trabajando con la capitana Cardeña que no está esta mañana todavía está su representante pero hay que reforzar ese concepto protección contra la explotación infantil en el sentido amplio de la palabra porque hay explotación como trata de personas hay explotación cuando se los hace mendigar hay explotación también cuando se tiene situaciones de índole sexual con estas criaturas entonces dentro de la campaña Lima Protégeme tenemos que estar muy atentos para reforzar nuestro trabajo en beneficio de la población infantil esto nos lleva a estar muy atentos con hoteles con calles de las pizzas con bares restaurantes etcétera donde podría eventualmente alguna persona con mala intención realizar algún intento de este tipo de explotación en adición a esto estamos también trabajando una campaña que ha tenido muy buen resultado contra lo que es la el acoso sexual callejero nosotros nosotros ya hemos capacitado personal tanto en fiscalización como en serenazgo pero yo pediría que se siga capacitando a la gente y que se tenga una actitud proactiva porque a veces yo he escuchado cuando voy a los colegios que las alumnas se quejan por ejemplo de las situaciones de acoso de las construcciones pasan por una construcción y ahora en el distrito hay varias construcciones y los trabajadores de construcción civil dicen cosas que son subidas de tono y que fastidian preocupan alertan a las personas a las estudiantes de distintos colegios entonces tenemos que seguir con esta campaña que es una campaña que tiene un doble ámbito como digo por un lado lo que es explotación infantil y por otro lado lo que es acoso sexual callejero con relación al tema de las drogas se ha dicho algo que es muy importante en las exposiciones Miraflores tiene que tener tolerancia cero hay un trabajo sostenido también ayer se han capturado algunas personas consumidoras eso es motivo de noticias hoy las pueden ustedes revisar hay que tener tolerancia cero con temas de consumo de drogas y ventas también de drogas en el distrito estamos trabajando conjuntamente con la comisaría de Miraflores temas que tienen que ver con el cuidado de los malecones para que en ese sentido estemos debidamente protegidos y que no exista este flagelo respecto del tema de las motos lineales nos viene trayendo muy buen resultado el trabajo preventivo que se hace no hay que bajar la guardia de ninguna manera hay que seguir con este trabajo y me gustó mucho lo que mencionó el comandante Pita que mencionaba que decía que no había que esperar que se cometa un ilícito el trabajo preventivo es mucho más efectivo es menos costoso también y trae mejores resultados para la comuna entonces sigamos con ese concepto se está haciendo también en la comisaría de San Antonio hay un trabajo que a mí me deja muy satisfecho y es un trabajo conjunto entre la policía nacional y el serenazgo hay que seguir con ese trabajo realmente valioso positivo y además no solo eso sino también efectivo en la línea de la prevención nosotros tenemos este fin de semana actividades como bien se han mencionado de encendidos de luces árboles motivo de las fiestas navideñas con la embajada de colombia se está realizando un encendido que va a ser muy festivo como fue el año pasado en este caso en el parque Raimondi eso siempre invita a la llegada de mucha gente hay una comunidad colombiana grande yo pediría que se estén atentos por la llegada de las personas que van a estar celebrando ese día y también tenemos aquí después de esto a las 7 de la noche en el parque Raimondi a las 8 de la noche va a haber un encendido del árbol en el óvalo central no va a tener una ceremonia como en años tradicionales por razones de que tenemos obras en el entorno pero de todas maneras siempre atrae miradas de los visitantes o de los turistas que están en el entorno hay que poner también un ojo adicional al tema mientras que estamos ahora conversando se viene desarrollando una actividad con jóvenes miraflorinos o que estudian en Miraflores o que trabajan en Miraflores o que de alguna manera residen en Miraflores y que están vinculados a la Academia de Ciudadanos Líderes estamos haciendo un trabajo conjunto municipal de Miraflores y la ACL de esta Academia para tener un congreso de liderazgo y de generación de ciudadanía en estos jóvenes hoy están en el Hotel Sol de Oro entonces hay que estar atentos ellos van a tener actividades hasta el día sábado o sea hasta el día de mañana también he escuchado hablar del tema de los cachaquitos soldaditos parantes como queramos llamarlos hay que seguir adelante con el retiro de los mismos por una sencilla razón porque yo sí creo que es un tema básicamente de seguridad no sólo estética tiene que ver con estética pero también temas de seguridad uno de estos elementos dejados en la calle puede ser utilizado por alguna persona con malas intenciones para agredir para en fin hacer actos que no son los actos adecuados mientras menos de estas cosas hayan en las calles va a ser mejor además que nosotros tenemos muchas más unidades de serenazgo que de fiscalización en las calles y esto permite poder levantar estos elementos que vuelvo a repetir no solamente estéticamente cuando son dejados en un lugar en abandono no tienen ningún sentido y además que pueden convertirse en elementos de uso negativo como armas yo quisiera pedirle también ahora que escuchaba el tema de que hemos crecido con dos cámaras más que es un tremendo esfuerzo de la municipalidad quisiera pedirle al señor Augusto Vega nuestro secretario técnico que él pueda preparar un paquete de propuestas a FONIPREL definitivamente algo podríamos nosotros obtener de parte de este fondo producto también de las cosas que venimos haciendo y mejorar nuestra capacidad nuestros recursos nuestros bienes que están al servicio de la seguridad ciudadana es una tarea que tenemos que preparar tenemos que construir para ver de poderlo presentar oportunamente y finalmente reiterar lo que ya se les mencionó al principio de la reunión que vamos a tener el próximo comité de seguridad ciudadana el martes que viene a las 4 de la tarde en la cuadra 52 de la avenida Arequipa que es la gerencia de seguridad ciudadana con presencia del ministro del interior creo que es una magnífica oportunidad nosotros como municipalidad de Miraflores hemos tenido vamos a llamarlo así el privilegio de haber recibido ya a ministros del interior acá esta va a ser una oportunidad adicional de acrecentar ese privilegio y de poder trabajar conjuntamente para que las cosas se puedan dar en beneficio de una comunidad que se siente satisfecha con la seguridad que estamos logrando pero que todos somos conscientes que la seguridad es un tema que se va haciendo momento a momento ayer yo participaba de un foro turístico gastronómico y les contaba las cosas que estamos haciendo les contaba que habíamos certificado como comunidad segura que habíamos obtenido una serie de resultados y premios y cosas positivas les contaba que nos reunimos todos los viernes pero también les decía con mucha humildad que esto no significa que no puedan suceder hechos definitivamente estamos siempre expuestos a situaciones de vulnerabilidad mientras que estamos hablando acá puede estarse dando un hecho delictivo en las calles pero nuestra misión es prevenir y hacer que cada vez esa posibilidad sea menos viable también el concepto de tolerancia cero en cuanto a temas de delincuencia y este concepto de tolerancia cero tiene mucho que ver con entornos saludables limpios ordenados iluminados el señor Carrera tocó un tema que tiene que ver con seguridad ciudadana el embellecimiento de las calles cuando uno encuentra por ejemplo una avenida como Pardo que ha sido mejorada en sus pistas que ha sido mejorada en sus aspectos estéticos también donde encuentra estas macetas que están colgando a lo largo de toda la avenida como lo hay y esto es para sentirnos orgullosos en las principales calles de Londres ese concepto es un concepto que está en las principales calles de Londres queremos nosotros irlo extendiendo a otros puntos del distrito porque cuando uno tiene una zona cuidada o una zona limpia una zona ordenada una zona iluminada el ciudadano se vuelve un coagente de ese orden y ayuda y eso indirectamente en la parte más elemental nos está apoyando en temas de seguridad ciudadana sin duda que sí esto es y ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad la teoría de la ventana rota si uno tiene un espacio descuidado esos espacios descuidados llaman a personas de mal vivir y a personas que están dispuestas a cometer algún ilícito o son más propensos en todo caso a los ilícitos entonces es todo un tema integral que nosotros estamos trabajando dicho esto les voy a pedir que levantemos la sesión porque ya estamos muy próximos a la hora y nos vamos a ver el día martes reitero a las 4 de la tarde en la gerencia de seguridad ciudadana esa es la fecha de la próxima sesión de la sesión número 138 del comité de seguridad ciudadana muchísimas gracias a todos por su participación